¡Hola Mister! El día de hoy estoy muy feliz porque iniciamos de nuevo con los ratos de misterio y dentro de este año me propuse muchísimas cosas, entre esas volver obviamente con los ratos de misterio hacer más contenido de viajes si es posible y seguir practicando mi inglés para ir a estos viajes a conocer gente muy diferente y con todos estos objetivos de año nuevo de ir a hablar a personas diferentes agradezco muchísimo a Cambly que es la plataforma que me ha permitido seguir practicando mi inglés para los que no sepan, Cambly es una plataforma de aprendizaje de inglés online con clases personalizadas uno a uno con profesores nativos de estos países tú puedes escoger un profesor o varios profesores y ajustar las clases a los horarios que desees durante las 24 horas del día puedes elegir tu profesor por su tipo de acento, por sus gustos, por el tipo de clase, por sus intereses, entre muchas otras cosas y eso he decidido yo utilizando mis profesores con intereses en el misterio incluso estoy hablando con algunos para practicar y hablamos un rato de misterio con ella así que me pareció muy interesante poder practicar de esta manera tan sencilla yo quiero la pronunciación de esta palabra porque para nosotros es muy difícil pronunciar ok, como canadien yo diría paranormal paranormal, ¿tienes alguna experiencia paranormal? I do actually have a paranormal experience I was with a friend and we were in Canada and it was very cold outside and there was a lot of snow and there was a big kind of gust of wind that kind of picked up and it formed the shape of a bunch of horses running together and we could hear the sound of like horses like galloping but there was nothing, we were in a field and there was, it was with trees, it was in the backyard of someone's house so like there was no way that there were horses there si tú también quieres practicar inglés o mejorarlo o aprenderlo te doy un gran regalo utilizando mi código pauletvip y puedes obtener una clase gratuita o un gran descuento en la plataforma te dejaré un link en la descripción donde podrás hacer uso de este código y ya creo que no quiero darle más largas a esto y ya quiero entrar a preguntarle también cosas de misterio a juanda y a camilo así que comencemos hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, háganlo así por favor es que todos los domingos en serio nos los pasamos viendo estos videos, es como escucharnos estamos en otra realidad, ya empezamos y nosotros hacemos el hip-sync y nos paramos y hacemos la coreografía el día de hoy con un nuevo rato de misterio, amigos hace mucho no hacemos rato de misterio y que mejor que sea con estos dos super invitados por fin nos invitan a algo el día de hoy vamos a hacer un rato con ellos entonces les dejo acá también sus redes sociales para que los sigan y para que nos sigan un poco igual yo creo que ya los conocen obviamente así que... pero bueno, ¿están listos para iniciar con esto? yo tengo nervios, estoy pesando ay me encanta hablar de esto, es que siento que es como cuando uno se reunía en el saludo y hablaba con las amigas de... de cosas de miedo de la novela que una se inventaba que tiene una abuelita sí ¿a que colegio ibas tú? el valido de... yo siempre inicio los ratos de misterio preguntándoles para ustedes que es lo inexplicable lo inexplicable yo siento que lo inexplicable da la mano con la ignorancia sobre los temas que uno tiene o sea tipo, si tú no estás muy empapado de cierto tema y de repente te pasa algo sobre eso pues tú no vas a tener como explicarlo, siento que por eso es inexplicable porque no sabes sobre lo que estás viendo o viviendo eso está bueno, nadie había dicho eso nunca sí obvio no pues sí, lo inexplicable va con la ignorancia o sea obviamente tú no vas a decir como algo que conoces no va a ser algo que... que va a ser explicable no Dios mío me aceptó mi universo la del misterio tiene muchas secciones y hay de todo tipo de temas comencemos por lo jugoso ¿creen en lo paranormal? sí absolutamente y me parece maravilloso, increíble ¿qué es lo que más creen de eso? ¿creen que se presentan los espíritus tipo en figuras o en sonidos o algo así? ¿o les ha pasado algo también? sí, nos ha pasado, a mí me ha pasado un resto es que yo soy dulcecito es que es raro, porque mira que en la anterior casa en la que estábamos Juan siempre me escribía como, no mira que pasé y vi tal cosa pero siempre que yo estaba allá nunca pasaba nada o sea yo nunca presenciaba es que yo era como lo divertido para los fantasmas ellos no eran como, ay marica voy a meterme en un del mar, voy a asustarlo, voy a matarlo sino que eran bonitos, o sea eran como, ay me cerraban la puerta o algo y lo que me pasa mucho es el parálisis de sueño nunca he explicado como es eso, pero es que también mi mente es súper poderosa entonces tal vez ni siquiera está pasando pero yo estoy viendo como una figura ahí ¿si me entiendes? no, no puede pasar, realmente la parálisis de sueño es eso como que estás entre el estado, se llama REM que es como entre el estado de dormir y despierto y obviamente como estás en ese estado en donde no sabe tu cerebro bien cómo ubicarse se generan ciertas imágenes pero pues yo también creo que puede incluir algo para normal sí, una vez yo estaba acostado ¿te acuerdas? que me dio un parálisis de sueño y yo me quedé mirando y yo ya sabía que iba a pasar algo malo y yo, ay par si la puerta estaba abierta y entonces yo le digo, yo como que lloraba y se me salían las lágrimas y no me podía mover y entonces empecé a escuchar como los pasos descalzos y yo, ay no, yo me muero y entonces vi a alguien corriendo de vestido de blanco y como que literalmente si estuviera saltando ahí de la sala haciendo como que una izada de bandera de bandasmaso ay te acuerdas cuando vimos esta película ¿has visto la película Andrum? que es promocionada como una película maldita no es buena pero es intencional como para que tú pienses que es maldita porque literalmente tú estás acá y te sale como una estrella del diablo en tu cara pero es ficti pero hay una escena de esa película donde aparece un diablo y se va acercando y se va acercando a la pantalla y está en realidad dura como dos minutos y yo le dije, Camilo apague esa mierda porque en serio pensábamos que se estaba viniendo el demonio y lo vimos a las 3 de la mañana porque pensábamos que era mentira y nos envidiamos nos envidiamos porque empezamos a escuchar vainas y yo una vez vi un tiktok que trataban mal al espíritu entonces yo lo traté mal y ya lo empezó a sonar cosas pero yo creo que es lo peor ¿no? o sea los espíritus se pondrán bravos pues es que depende digamos que si tú más que tratarlos mal es como los enfrentas como que ellos se sienten retados y puede haber como una respuesta de como uy no estos mal están pero generalmente se piensan más como con Dios un poco palabras como más fuertes como acá no entras porque esta es una casa como con luz y eso pero pues o sea ¿tú qué haces si estás como que en la sala y de repente ves un demonio? o sea ¿tú lo insultas o le dices marica no? o te asustas o qué? yo no sabía qué hacer o rezas o yo hay una cosa que se llama represión reprender yo reprendería que es como ¿tú sientes que la biblia o lo que se conoce como la palabra de Dios que es la biblia sí sirve en contra de eso? sí lo comprobaba me ha pasado sí lo es o sea comprobaba nosotros nos pasó una experiencia horrible con Santi en México ajá ¿la que contaste? sí que por eso me alejé un poquito cuando tú te saliste del cuarto en un minuto ¿tú crees que literalmente te puede decir un versículo de la vida te ayuda? porque pues más que un versículo hay unas oraciones muy específicas digamos el padre nuestro sí es literalmente sí porque lo voy a poner a una escala súper ordinaria porque mi mamá reza un salvo cuando viene un ladrón o algo ¿tú crees que eso sirve en cierta forma? como el salvo de en verde es praerán me cuidará yo creo que sí y literalmente mi mamá rezaba eso marica era como si Jesús apareciera re miedo y dijera ¿cómo no? con ellos no se daña meter y todo eso sí yo creo que existe o sea la energía y lo que tú hablas y proyectas se genera un campo energético sin duda así que como si uno también es muy muy negativo o oscuro en sus pensamientos también atravesa es como que mal le colo para esto puedo seguir la vaina así ¿puedo seguir por Zoom? por favor mira que cuando yo voy en la calle yo repito mucho como me curo con la sangre de Cristo así para anoche cuando yo iba para tu casa real tarde yo me curo con la sangre de Cristo así es Dios debe estar mamado ¿no? o sea me pongo a pensar imagínate o sea él ayudando como a quitar el coronavirus y tú rezando para que no te maten en ciudad verde o sea cuéntame otra experiencia si que hayan tenido medio mira que me pasa en el pueblo más que nada bueno yo soy de un pueblo y es un pueblo no como los pueblos que quedan cerca de las ciudades que son como ciudades chiquitas sino un pueblo súper tradicional no hay semáforos no... y en mi casa mi casa es como hace cuenta un cuadrado y la vivienda como tal queda en esta esquina y el resto es un patio gigante y en ese patio hay palos hay un palo de guayaba altísimo entonces resulta que para ir al baño el baño o sea de dos pisos solamente que el primer piso es como o sea tú entras por la calle al segundo piso y el primer piso es como subterráneo por así decirlo ok y el baño quedaba en el segundo piso en el piso de abajo y quedaba mirando hacia el árbol hacia el árbol de guayaba y pues uno es niño y uno se asusta de noche y el viento y toda la vaina pero todo cambió un momento en que yo empecé a ver una silueta de una señora subía en la copa del árbol pero muchas noches ella no hacía nada entonces como que yo tenía el miedo de decir jueputa esa señora está en ese árbol vieja marica que quiere no puedo ir al baño me van a matar pero la misma pensadera no voy a ir al baño porque hay una señora me daban ganas de ir al baño entonces Charly me hizo portables y todas las noches iba al baño y todo fue como o sea noche cada noche pasaba algo diferente primero la veía luego la sentía más cerca luego la veía como moverse en el árbol después me empezó a tirar guayabas y te mirabas no pues no sé por qué yo veía la la silueta y me empezó a tirar guayabas y empezó a tirar guayabas y al otro día yo me despertaba y yo decía como será que me lo soñé y las guayabas estaban ahí o sea tipo las guayabas se caen si me entiendes se caen derecho tienen que estar debajo del árbol y las guayabas estaban ahí y yo decía como dios mío que me está pasando como más cerca y una mañana me desperté con chupones todo esto lleno de chupones lleno de chupones lleno de chupones y yo le conté a mi mamá yo le dije mamá me está pasando esto esto y esto y mi mamá me llevó a la iglesia y me echaron agua y ya me dejó de pasar pero fue tenaz y sientes que era como que un espíritu una bruja yo no sé es que es raro sabes porque nunca le vi la cara no sé si era un hombre o una mujer porque yo veía la silueta de una mujer pero uno no sabe era un señor vendiendo guayabas una vez mi papá cuando teníamos relación con él él se creía como el áspero contándome que tenía mosas y cosas así entonces pues él no sabía que yo le comunicaba todo a mi mamá entonces él como súper heterosexual no usted tiene que ser así tener otras vidas y yo ay amigo entonces bueno una vez esta historia se llama la patasola es que a mi papá se le presentó la patasola pero en forma de vendedora de ibon y les voy a decir por qué manejaba buses es que suena raro pero todo tiene sentido él manejaba un bus en una mierda que se llamaba nueva trans no sé era una de estas y yo la acompañaba siempre entonces él me contaba como no me estoy hablando con esta vieja y yo bueno me importa un cole que yo no sé qué y él la subía siempre era una señora que no tenía una pierna y entonces siempre la subía y él se la besaba yo no sé qué pasó ahí y de todo pero era tenaz o sea era tenaz mi papá siempre tuvo muchas mozas y a él le pasaban muchas cosas por yo creo que ser una mala persona y en los buses cuando tipo salía a la una de la mañana del taller él siempre se encontraba cosas raras y vainas así entonces pues la vieja vendía a ibon pero saben que era lo raro que siempre cuando en el catálogo él pedía cosas nunca le llegaba si me entiende o sea él le pedía cosas a mi mamá nos pedía cosas a nosotros a la familia a la familia y nunca le llegaban y él decía porque no llega ni que yo no sé qué de repente la vieja dejó de aparecer y un día él me dijo como que ella iba a saludarme y es que porque quería conocerme y yo que putas y entonces bueno normal ese día es que no apareció y que yo no sé qué y que le dejó de hablar y toda la vaina y pues como en el taller todo el mundo se conoce conoce con todo el mundo entonces como que en el grupito de las viejas chismosas que vendían a ibon como que él dijo como ay que pasó con esta vieja que hiciste más y que yo no sé qué y le dijeron es que no que no lo conocían a nadie que no te hubiera una pierna y de todo eso y él decía pero no que se llamaba Jessica yo me acuerdo que se llamaba Jessica y era una mierda re loca y él le preguntaba como por Jessica que yo no estaba que hiciste más y él la buscó por todos lados y en todos los talleres y nadie la conocía y ella desapareció le dejó de escribir en el celular y de todo entonces tenemos una teoría de que era un espectro una vaina o sea yo pienso que siento que es algo que era como que él decía como marica hacía correcto o sea tipo era la época horrible de mi familia donde él como que no daba nada hizo todo se lo gastaba hermosas entonces siento que era como una corrección a él y ya y él siempre me hablaba de ella y era muy raro o sea nunca le hablaba a nadie más de ella hasta cuando desapareció pero nunca la viste tú nunca la vi y sabe que es lo raro que él me decía yo creo que a mí se me apareció una mierda porque si era muy raro que ella nunca me traía las cosas o sea nunca me esto y siempre que se veían por la noche o sea era muy raro o sea que siempre lo recogía en un taller en un paradero el 20 de julio entonces yo decía como es raro y ya yo he escuchado como a taxistas que se le sube el pasajerito y cuando miran ya no hay nadie pero no sientes que como que la corrección del espectro fue muy cool fue como no te voy a traerlo ey compórtate bien con tu familia bueno si debía decirle algo no pues le pegó el susto ¿tú crees que sí? ahorita la señora si existe está viendo este video y nosotros creando no se vea película y la señora con todo el cine con todo el video ay una vez presenció un exorcismo en el Tintal en Ciudad Tintal yo iba a la iglesia con mi mamá y pues yo siempre la acompañaba pues para como para que no fuera sola y porque afuera pues los avisos parroquiales vendían empanadas entonces yo iba yo iba pues para que mi mamá me comprara empanada y todo eso entonces un día estaba la iglesia re normal y una vieja se desmayó y empezó re loca como a botar baba pero hacía lo mal hecho y pues mi mamá siempre ha sido re escéptica ella solo creó en Dios y ella ay no lo malo no existe eso existe si tú lo piensas que es verdad y ella decía no es una loca es una loca entonces ya era como tan el escándalo que hacía que el padre dijo como marica mandenme a esa vieja acá que que está haciendo y no pues la vieja empezó a decir pero saben que a mi todavía pienso que es mentira pero igual no sé o sea la vieja era como de película empezaba a decir mierdas como del 1 al 6 empezaba como a retorcerse a gritar a burlarse del padre pero re película y yo me quedaba así yo no lo podía creer o sea literalmente yo solo iba por una arepa y ya estaba presentando un exorcismo y mi mamá decía como que hacemos mi mamá vámonos y yo pues me veía muchas películas es que yo crecí con o sea yo no crecí con barbie sino yo crecí con con Chucky o sea yo siempre sigo como muy en esa vaina y me parece normal y me parece chévere porque mi mamá no nos ponía o sea mi mamá siempre fue relajada con nosotros y no nos ponía como cosas para niños sino que yo buscaba Chucky y matanzas y cosas y era chévere como películas y me encantaba o sea siempre me ha encantado ese tema entonces para mí fue relajado y mi mamá se quería ir y yo de ficticia y ella me quería al medio como que no sé y yo le decía no mami no se vaya porque no han roto el exorcismo y de pronto recae el demonio en uno de nosotros y ya literalmente el padre empezó a hacer rezos y el padre nos decía a decir a nosotros como libra la señor y mamá dígalo dígalo y toda la iglesia diciendo libra la señor en esos días nos encontramos a una compañera del colegio que se llamaba Alejandra y fuimos la sensación porque contábamos esa historia en el colegio la historia más importante mira que en mi colegio yo soy en un colegio de monjas y pues siempre hay un grupito de décimo once que se creen súper locas y estas empezaron a jugar con la ouija en el colegio y esas peladas se empezaron a desmayar convulsionado se despeñaba la sangre una de las chicas y una de las chicas tuvo un aborto en el colegio o sea ella estaba embarazada y perdió el bebé en el colegio por jugar a la ouija saben ahora que lo recuerdo que los juegos eran malos no? tu nunca jugaste cupido? cupido es que juegas con dos monedas y tienes que sacar ah caras dos caras dos sellos si sacas dos caras es sí si sacas sellos es no entonces tu eres como marico uno re de abuelo marica todos en el descanso jugábamos eso como con dos monedas de 200 cupido cupido yo voy a tener futuro un buen futuro si así o no y al final tu tenías que decir como si te dejaba salir del juego y entonces mi mente una vez se acabó el descanso y no me dejó salir y yo amigos amigos esperen esperen déjenme que yo salga y se fueron y a mi esa noche yo no sé si era mi mente pero a mi me asustaron horrible o sea yo vi muchas cosas y algo que me pasó es que el otro día me estaba bañando y yo estaba solo en la casa y nosotros teníamos esas cortinas así horribles que se llenan de hongos o sea estás así como todas feas que tienen flores y maricar y le pegaron como un puño o sea como cuando tu le haces a esas cortinas y yo estaba solo y yo, ¿cómo hiciste? Bueno, hay otro tema misterioso que también, como que la gente habla mucho y es el tema de la vida en otros planetas, ¿ustedes creen que? Mariencas imposible que seamos los únicos mariencas en el universo. Y es egoísta, ¿no? Y hay gente que debe ser una chimba, deben ser divinas. Y hay algo que yo siempre he dicho, o sea, tú encuentras vida en el lugar más frío del planeta, hay bacterias o lo que sea, vivos, y también en la lava también hay microorganismos vivos, o sea, es imposible que no haya esa vida también en otros planetas. Y los insectos, debe haber un cucarron allá para llamarte o alguna vaina, ¿no? Y yo creo que lo que más pasa es que la gente está como tan acostumbrada a la vida como la conocen que no se puede imaginar otros, o que los marcianos solamente son así y delgaditos y verdes, o sea, no. Oigan, ¿saben qué? Miren que yo siempre he tenido un sueño y no sé si eso significa, o sea, no sé qué significa cuando tú sueñas muchas cosas y lo sueño en diferentes etapas de mi vida, o sea, de chiquito, de grande y siempre he soñado que me abdujen los extraterrestres con mi familia y dicen que nos van a salvar porque somos buenas personas y no sé qué pasa con el mundo. Pues mira que hay muchas teorías sobre los sueños arrepentidos. Siempre, lo he soñado, siempre. Y especialmente, no sé si, bueno, ustedes vieron el episodio con Simón, el abuelo de Dami, y lo abdujeron. Ah, sí, sí. Entonces, como que él cuenta que cuando uno sueña con extraterrestres es más o menos que tuvo uno una abducción como por parte de ellos, pero pues medio que mental. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te dice? ¿Tú nos va a hablar un tanto? Sí. ¿Qué piensas? ¿Y en general qué dice? Realmente lo que habla él es como, pues, por parte de los comandos galácticos y habla básicamente de las decisiones que hay que tomar como raza humana, especialmente el fin de las guerras y eso, porque eso nos va a evitar como... La destrucción, sí. Sí, nos va a llevar a destrucción. ¿Nunca, o sea, nunca pudieron rastrear la señal? No. Nunca lo he visto y me parece increíble. Oye, yo que me considero un consumidor de internet, o sea, que consumo mucho contenido en internet, jamás había visto algo así. Imagínate, o sea, ¿tú qué haces si eso pasa? ¿O no viento día a día? Pues, obviamente, qué susto, pero se me hace muy lógico lo que dices. Como que escuchando a muchas personas que he visto como tratando de temas de abducciones y eso que les ha pasado, como que sí hablan de que estos seres generalmente tienen una mentalidad mucho más avanzada y que ellos avancen solo si nosotros avanzamos. Entonces les interesa que estemos bien y que aprendamos lecciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Avanzan si nosotros avanzamos? Sí, como que toda la galaxia y el mundo dicen estamos unidos, inevitablemente con vidas, con otros planetas. Son muy inteligentes, no son egoístas de ahí, solo avanzamos nosotros, sino como universo, como todos avanzamos, o todos en la cama. Sí, en un bien colectivo. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, ¿tú qué haces si estás acá tranquila y de repente hay un extraterrestre? Pero es re raro, es con tentáculos, pero estás con Santi y de repente el man empieza a hacer sonidos. ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces los dos? O sea, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es, ¿no sabes ese sitio mal? Yo sí me asusto, yo sí me asusto. Yo busco la manera de defenderme, o sea, uno, o sea, tú eres, no, 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 o sea, no que lo voy a atacar, sino busco algo con que defenderme y yo digo, bueno, ¿qué quieres? O sea, tú, pero es que si tú coges un palo, obviamente él va a decir, me va a pegar. No, ¿por qué? Yo me cagaría del miedo, pero si me hace lo más inteligente, obvio, yo me, no, yo dejaría que tú hicieras todo. O sea, tú eres la carnada y yo me escapo ahí por la ventana del agua. Pero esas sí son tan avanzadas y tan del putas. Ah. ¿Por qué abducen a gente del común y no a las personas que son las que tienen el poder de tomar decisiones? ¿Por qué abducen hasta mierda de mi? No, no, no. ¿Te abducen a ti y te dan a ti la información? Tú no tienes el poder de tomar decisiones sobre el bienestar de una comunidad grande. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que esas personas no las abducen porque son las menos interesadas en que la comunidad evolucione. El problema de nuestra sociedad es como las altas mandos que ellos solo quieren poder para ellos. Y si ellos saben esa información, pues no van a hacer nada. Marica y el literal, ellos van ahí como manejando y dicen, ah, está Piro, ah. O sea, no van ahí como, ay, vamos, ¿dónde? Pero con qué fin, o sea, con qué fin con agente del común. Marica para estudiarlos, yo siento, porque siempre es como si nosotros los descubriéramos a ellos. Y además es que también siento que nosotros no estamos listos para saber que existen los aliens. Obviamente nosotros creemos que existamos. Alcance armarios mierderos. Sí, son armarios mierderos, porque lo primero que sería. ¿Y saben vos qué dirías? Porque somos egoístas, entonces todo lo queremos conquistar y queremos ser dueños de todos. Exacto, si sabemos que existe alguien allá en Marte, vamos y los jodemos y los matamos y sacamos las llaves. Sí, exacto. Ese es el problema, no estamos listos. Yo era un paro, madre. A que la gente no quiere avanzar, a que la gente se lo... Yo era un paro, un paro, un paro, un paro. Yo, a parar, parar, avanzar. Siento que para nosotros evolucionar, a conocer otras razas y eso, tenemos que primero ser uno nosotros. Sí, claro. Porque nosotros no jodemos entre nosotros. Si viene alguien a jodernos, digamos que nos vinieran a joder, ¿qué hacemos? Pues nosotros ya estamos... No, y lo primero que van a hacer es atacar. No, y la gente es egoísta. O sea, la gente no quiere avanzar con los demás, la gente quiere avanzar sola. Sola. Para que realmente alguien como que crezca su conciencia y avance es un camino muy individual. O sea, como por ejemplo a la hora de tener un novio, una novia, uno no puede intentar meterse en el cerebro de esa persona para que aprenda. Ellos deben pensar un poco en nosotros y decir, bueno, llegan acá y cogen a, no sé, a Obama. Nosotros tenemos que vivir un proceso de conciencia individual como raza humana y hasta que nosotros no aprendamos cosas, Ellos no van a poder venir aquí a enseñarnos algo, pues a decir, miren, esto es el amor. Sí, me parece re bien. Porque también... No van a coger a alguien, ¿cómo tú dices? Obama, alguien del ojo público que se va a armar el mierdero, sino arman de su hacha, marica. O sea, a mí, que no arman el mierdero, sino decir, ¿qué putas pasó? Está muy raro. Y en mi entorno entras a cambiar todo. Pero subes tu conciencia. Sí, exacto. O sea, yo voy a como, oiga, yo le voy a decir a Camilo, marica, no a la violencia. O sea, ¿cómo así me entiendes? ¿Cuál es su miedo más grande? ¿A qué le tienen mucho miedo? ¿Es un robot? ¿Son robots? ¿Ella no es real? No, es una creación artificial. Todos ellos son creaciones artificiales. Yo siento que, y cada vez lo siento más, que mi vida no va a durar tanto.